Yo sé que más de alguno ha querido empezar un mundo survival con sus amigos pero no pueden jugar simplemente porque se encuentran en versiones diferentes ya sea que ustedes jueguen en la versión de Bedrock, de celular o de consola y sus amigos jueguen en Java y no puedan jugar todos juntos pues el problema se acabó porque yo les voy a estar enseñando a configurar su servidor de Exaroton o de Aternos para poder tener crossplay entre estas dos versiones y así puedan jugar todos juntos a su mundo survival no sin antes recordarles que si les sirvió dejen un like, se suscriban y activen la campanita y si pueden y quieren consideren convertirse en miembros del canal a partir de solo 9 pesos mexicanos empecemos con el video esto es sumamente sencillo, lo único que tendremos que hacer es irnos a nuestra página de en mi caso Exaroton vamos simplemente a crear un server que va a ser desde la versión de Java con cualquier nombre o lo que quieran en este caso estamos a pocos días que salió la versión 1.20 y el plugin ya funciona para esta versión simplemente nos vamos a ir a software, vamos a seleccionar Spigot vamos a instalar la última versión, una vez la instalemos nos va a abrir esta pestañita que dice plugins y el plugin que vamos a buscar va a ser el siguiente, Geyser MC lo seleccionamos y lo instalamos una vez instalado nuestro plugin simplemente nos iremos al apartado de servidor y para los que sean de Java simplemente vamos a entrar con esta IP como cualquier servidor normal vamos a iniciarlo una vez nuestro servidor haya abierto para entrar en Java como les dije solo usaremos esta IP nos venimos aquí y lo agregamos y entramos como ustedes pueden ver en Java estoy perfectamente en el servidor y ahora entraremos desde la versión de Bedrock para esto simplemente lo único que tendremos que hacer será venirnos aquí a nuestra página vamos a usar esta misma IP la cual vamos a poner en agregar un servidor vamos a poner el nombre que queramos, vamos a poner prueba ponemos la IP y de puerto vamos a seleccionar la opción de conectar y vamos a sacar este puerto que sale aquí nos regresamos a la versión de Bedrock lo ponemos y le damos guardar y jugar y si así de fácil y sencillo tenemos un mundo crossplay de Minecraft Bedrock y Minecraft Java así es como se vería como pueden ver algo extraño es que desde la versión de Java yo si puedo ver su skin en Bedrock aunque no sea completamente la misma es algo extraño y en nuestra versión de Bedrock yo no la puedo ver pero si la tengo ustedes pueden ver esto es 100% real no fake es un mundo Java y un mundo Bedrock les recomiendo no meter muchos plugins a su servidor porque puede que alguno llegue a tener error los jugadores que entren desde Bedrock los van a identificar porque siempre van a tener un puntito adelante de su nombre pero no deberían de tener ningún problema y pues básicamente eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado y sobre todo les haya servido si les sirvió recuerden dejar su like y suscribirse y si quieren otro tutorial pues déjenmelo en los comentarios adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.